El boleador de zapatos es uno de los oficios más antiguos que prevalecen en la ciudad de Querétaro. Esta vez tuvimos la oportunidad de platicar con Don José, quien lleva 18 años en Plaza de Armas, ofreciendo este servicio. En la tarde ya es un poco más calmado, hasta una o dos horas me espero, pero llegan. El ambiente es muy bonito, conoce a mucha gente uno, mucha, mucha gente. Lo más bonito es convivir con ellos. Estoy de sábado a lunes, o lunes a sábado. Los sábados sí llego a las 10, 11, pero toda la semana de 9 a 8. Con este oficio sacó adelante a sus tres hijos y ahora lo hace por satisfacción de seguir atendiendo y conviviendo con las personas. Cuadratín, Querétaro.